¿Qué es el circo? ¿Qué es el circo? ¿Qué es el circo que traen de ingobernabilidad? Hoy está complicado el tema ahí. No se ponen de acuerdo en el Congreso, el gobernador, los secretarios. ¿Sabes qué todo mundo se dice? Y se echa. El tema es que entró Aldo Fassi, ella es asesor del gobernador y vocero, pero pues ojalá y no se desespere, porque el sello, según dicen y según cosas que hemos visto y que nos han comunicado, pues el tema es no cumplir ciertos acuerdos. Yo no sé si de un lado o de otro, pero lo que dicen es de Samuel. No nada más en el ámbito estatal, sino en el ámbito federal. Ya ves que vino el secretario de Gobernación y todo lo que le dijo y muy amigos. Somos muy amigos. Claro, claro. Como bien lo dices, ¿verdad? Haciendo el circo. Lamentablemente podemos que, todo lo que está pasando actualmente en nuestro estado, pues los que menos culpa tienen, los que le llaman, pues son los ciudadanos, ¿verdad? O sea, vemos un desgaste que posterior a lo del bronco, pues ahora nos toca con Samuel vivir diversas crisis, ¿verdad? Que lo que hacen es solamente mostrar un estado de ingobernabilidad, como bien lo mencionabas, mi padre, y aparte, pues los acuerdos que no se cumplen, los que se cumplen, los que sí dan línea, los que no dan línea, y pues a lo que lleva nada más es a tener a un estado incierto, a un estado en donde no se ve rumbo, no se ve camino, y los afectados, pues como lo mencioné, es la ciudadanía. Sí, desde luego. Fíjate que vi un video de Arratia, Félix Arratia. Félix Arratia. Yo la verdad no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero si el video dice que tiene 29 años y que estos tienen 30 en el poder, o sea, los César Garza, los Cristina Díaz, los Arián de la Garza, pues entonces le platicaron de oídas. No habían nacido, ya tenían ellos largo bagaje político. El tema ahí es, pues hombre, César Garza era aliado de Samuel. Es más, pues en Apodaca, pues resultó con más votos Samuel. Sí, claro, fíjate que esa apreciación a lo que se viene ahorita avecinando y lo que venimos viendo con el tema de los alcaldes, César, vemos que, por ejemplo, por mencionarlo así, vemos el tema de cómo los diputados locales de toda Apodaca, los que están ahorita en el Congreso en esta legislatura, que es la 76, vemos que son priistas y los diputados federales son priistas, pero votaron por Samuel todo Apodaca. O sea, vemos ahí cómo el voto cruzado, ¿no? Ahí están los datos, son públicos, está en la Comisión Estatal Electoral y se publicaron. Pero bueno, el fondo no es ese, el fondo es ¿por qué atacas a César? Además, César, digo, tampoco estamos aquí para defender a nadie ni ningún político. Él simple y sencillamente era tu aliado. Era un aliado, exactamente. Y ahora lo acuse de corrupto. si dicen que estaba combatiendo la corrupción, pues hombre, que comparta qué asuntos. Sí, sí, pues no le ponen nombre. No. Vemos, a mí me recuerda mucho ver ahora en esta elección donde, pues Samuel, incluso salió Samuel a decir 800 mil novolioneses votaron por un servidor para sacar a la vieja política. A sacar a la vieja política. Así lo dijo Samuel, ¿verdad? Pero vemos cómo antes de las elecciones hay una foto en donde está Jorge Mendoza, Samuel García y César Garza en la Ciudad de México. Los que sabemos del tema político sabemos que era, estaban haciendo un acuerdo. Estaban haciendo una alianza, ¿verdad? ¿Cómo te explicas que los diputados locales y los diputados federales ganan del PRI pero todos los demás votan por Samuel? O sea, entonces tenías en realidad un aliado y ahora vienes atacando y lo llamas corrupto y lo llamas desleal cuando fue el que te dio el triunfo. César Garza fue uno de los municipios que más votos le aportó al triunfo de Samuel, ¿verdad? Eso más es que al gobernador se le ha olvidado eso. Fíjate, nada más, eso, pues la verdad yo eso no sabía pero ahí están los documentos públicos. Sí, los datos son precisos. Ahí no podemos nosotros decir no, no pueden. A ver, lo estamos diciendo mentiras. Ahí están los datos en la Comisión de Estado Electoral y ahí están los diputados los que ganaron en los locales. El famoso voto cruzado. Sí, el famoso voto cruzado. O sea, César Garza vino y hubo un acuerdo entre ellos y en realidad pues gracias a César Samuel es gobernador. Fíjate nada más y ahora le pagan con eso que un empleador si dicen bueno, es que a título personal Félix Zerrat y este personaje del SAT este pues no puede ser a título personal aunque así lo vean eso lo palomea el gobernador. Claro, claro. No se mandan solos. Ahí es. La complicación está en ver que cómo cómo arreglan esos esos asuntos y tu aliado principal tu interlocutor con las fuerzas vivas es un alcalde que además es presidente de una federación de alcaldes y lo tratas así pues sí se ve complicado el tema. Sí, sí, claro. Desde luego porque aparte pues yo César sabiendo que tiene una gran capacidad César como político sabemos que en una ocasión en una campaña mencionaban un estratega muy conocido amigo mío dicen hombre César César puede ser tú puedes tener como un gato boca abajo pero va a tirar manazos porque sabe entonces ya fue ya fue alcalde dos veces en Apodaca y en Guadalupe o sea César sabe manejar los temas se me hace se me hace de muy muy mal muy mal muy mal gusto que esté chocando ahorita el gobernador con César y no lo y no lo tenga como cuando inició como un aliado y aparte de encabezar la mesa de coordinación olvídate de Cristina Díaz y de Adrián de la Garza o sea ok no son políticos así en el contexto de la palabra como un tal César Garza entonces pues tirarle a tu aliado se me hace dispararte en el pie está complicado está complicado no no poder tener con él una muy buena cercanía como lo venía teniendo ves el pleito sería como con el congreso y dirías bueno de qué lado te vas o de quien tenga la razón o no tenga la razón pero acá no me explico el problema con César y no sé si recuerdas tú Fer en una ocasión que lo invita César a un evento con los maestros en Apodaca y todos abuchean Samuel los maestros de todo el gremio lo abuchió y sin embargo César lo respaldó a nuestro gobernador y le dio su lugar y le dio un trato pues como todo un buen político y pivoteó ahí la rola o sea la verdad es que sí este yo no me explico allá cada quien el tema es lo que dijiste hace rato estar este afectando a la ciudadanía entonces ahí va a haber un problema sí yo creo que ahí después de todas las crisis que bueno ahorita la crisis recién que acaba de pasar con el tema del agua yo creo que ahí el gobernador lejos de todo sabemos que le está careciendo tanto de buenos asesores de buenos asesores de buenos aciertos y yo creo que el haber nombrado a Aldo Fácil como vocero pues será de seguridad porque porque pues de política no creaba digo yo respeto mucho a Aldo Fácil lo conozco cuando fue presidente del PRI municipal en Monterrey yo estaba con los regidores del PRI en el cabildo con Margarita y vemos como como Aldo pues sí tiene pero yo creo que yo creo que no va a poder resolverle tampoco ningún problema en este caso que trae ahorita con el tema de los alcaldes en contra pues ojalá y Aldo no se desespere con con el gobernador ojalá porque pues también es cierto que se reunió se este se rodeó de no políticos de jóvenes sin expresión en la política que aportan claro claro sí 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 le faltó ese tacto también ahí sí de gente primero yo pienso que primero bueno pues que se enseñe y que tenga la curva de aprendizaje y ahora sí ponlo pero pero de entrada sí y a pelearse lo veo complicadón mira el tema de hoy en la mañana este yo no sé de de Mariana la esposa este la jefa de la oficina Mara en Nuevo León pues dijo que en el en Capullos perdón en el en Capullos en la anterior administración vendían los niños si eso no va acompañado de pruebas y si no lo dices a un fiscal o sea un ministerio público investigador pues ya se convierte en un problema de de grilla política claro claro pues yo creo que fíjate que eso es lo que ha estado careciendo últimamente digo el gobierno lo dice uno desde la óptica ciudadana y luego también como experto en el tema político yo creo que ese tipo de declaraciones sin fundamento declaraciones no muy bien fundadas pues yo creo que desacreditan al gobierno que hasta el momento está encabezando Samuel García pues si el tema era hacer ruido en las redes pues si lo hicieron pero es un rato y cuando venga es un boomerang si se regresa ya regreso pues a ver pruébalo si a ver como lo paras bien que se regresa que se regresa ya regreso Gracias.